Estoy trabajando en este momento en el esquema musto y lo que voy a hacer es una escultura a partir del sistema de rollos conocido como sistema indígena también, o de Cholicitos. Fundamentalmente la voy armando por medio de rollos y posteriormente la idea es, después de una primera horneada que sería el bizcochado, hacer una quema que se llama quema con sales, en donde se arroja sal común y algunas otras sales colorantes dentro del horno para provocar una serie de efectos de horneado que de otra forma no se consideran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparando la arcilla de base, porque voy a presentar un trabajo en base a dibujos que los voy a trabajar exclusivamente con punta de cuchillo, con una pequeña esteca y con un devastador. La temática mía es el planeta Tierra, con todo lo que puedo conocer de él o pretender conocer y desarrollar ahí todas las imágenes que durante mi vida he ido grabando en mi mente. Hago un poco de futuro y pienso que también lo que pongo acá es lo que yo no voy a llegar a ver. Entonces trabajo con ideas cósmicas, con relaciones hacia otros planetas, insectos inventados, que a lo mejor por suerte consigo lograrlo y si no quedan plasmados como futivos habitantes de lo que va a quedar el planeta Tierra. Porque mi idea es una y muy simple. Nosotros somos un tránsito. Salimos de la nada y llegamos a la nada. De la nada a la nada, nosotros. Y entre medio de nosotros, un seramista que trata de mensajear un futuro. Tengo confianza en la balanza que inclinas me parece. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Ya sabes, cruzado la mar, te seduciré con el corazón. Yo canto Yo canto Trabajo en la escultura y en cerámica hace alrededor de 18 años. Fui docente de esta escuela durante 5 años, en la parte de alfarería y de iniciación y de modelado. Y ahora hace 2 años que estoy viviendo en Tandil. Acá voy a trabajar sobre una cabeza a partir del grito, digamos, como tema. Por técnica de macizo, con un eje interior de hierro y luego el vaciado y terminación. Trabajo en la escultura y en la parte de alfarería y luego el vaciado y en el vaciado. ¡J'pandé! Trabajo en la escultura y en la parte de alfarería y luego el vaciado y en el vaciado. ¡Gracias! ¡Gracias! La propuesta es alfarería modelada usando formas alfareras hechas en el torno y después planchas, la técnica de las planchas planchas con impresiones de objetos, de lechos, tragos con esas planchas se arma una estructura y en esa estructura se combinan los cacharros hechos alrededor entonces quedan como cacharros virtuales o cacharros escultóricos ese sería el resultado y la pasta que uso es una pasta de grés de color es en no blanca es una pasta que queda de color más o menos tostadito porque después la trabajo con patinas pero solo es nada más, sin es más ¡Gracias! ¡Gracias! La idea que traigo es hacer un mural este mural va a tener... sobre todo el mural, la temática va a ser sobre un cardón la imagen de un cardón y dentro de ese cardón aparecen unas musas, unas duendes flotando esa es la poesía de la obra el desarrollo que voy a hacer son seis placas y descontro un modelado directo, muy simple buscando más bien el color más que un elemento modelado sino en modelado solamente voy a hacer textura esto tiene que ver... esto tiene que ver... este trabajo tiene que ver con... con una serie de obras que estoy haciendo referidas al desierto viajo mucho al desierto que es donde me interno a pasarme los días ahí caminando tratando de capturar esas sensaciones, esas imágenes entonces bueno, van apareciendo yetiles, van apareciendo lunas, van apareciendo carrones que son los elementos que están componiendo mi obra actualmente por otro lado quiero, ya que estamos charlando agradecer la invitación que me han hecho para venir a modelar acá esta escuela es un lujo, un lujo, lo digo así verdaderamente hay un clima muy agradable de trabajo se nota que acá la gente está trabajando y está trabajando bien hay otros lugares que están trabajando pero no se siente lo que se siente acá porque se respira bien así que agradezco a toda la gente de la escuela por la invitación por favor, si se dice la segunda familia gracias a todos Música Yo estoy rodeada de montañas y hay muchas piedras raras y nicas y cosas muy bonitas Entonces estoy muy influenciada por todo eso en este momento Y estoy utilizando una chamote, parcilla con chamote Es más fuerte, se presta más para esas cosas grandes Y además estoy, después de cocida la pieza, que bueno, puede tener distintas formas A veces, no siempre lo que hago es así, pero esto que estoy haciendo en este momento Luego de cocida le aplico un poco de capas de mica Porque la mica viene en varias capas pegadas, que uno las puede separar Y le pongo algo y eso es una cosa un poco similar a las piedras Inclusive las pequeñas que están tiradas por el campo, ¿no? Y me gustó representar eso, que no es una cosa muy común que se ve Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá Bueno, soy Lorena y mi propuesta en el simposio es hacer un trabajo Que vengo más o menos trabajando sobre este tema a mi tiempo Y es hacer una serie de caballos Que los construyo, digamos, a partir de piezas hechas en el torno, en el plazo Y luego trabajo por plancha como si no me he modelado Lo voy a trabajar en 200 grados, pasta de grés No voy a trabajar con esmaltes Voy a trabajar tres distintas pastas de colores ¡Qué bueno es eso! Madre 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 Mi nombre es Carla Cairo, soy de acá de la capital, soy docente de la Escuela Nacional de Cerámica del Instituto y la propuesta que vine a traer acá es el llevar el libro de artista a la realización de cerámica. Utilicé como base un texto, una poesía de un libro de la mujer que se llama Caminando.